¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿Cuántos creen ustedes? Yo me siento... Pues está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio... ¿Neptuno? ¿Neptuno? ¿Plutón? ¿Nueve? ¿Nueve? Eran nueve, pero ahora son ocho, ¿no? Ocho. Vale. ¿Cuál fue? A Plutón, pobrecito, lo... Lo descalificaron. Lo quitaron, ¿no? Vale, ok. Entonces, tenemos ocho planetas en el sistema solar. Vamos a ir con la primera imagen de nuestra Vía Láctea, ¿ok? Esa es nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea, perdón, tiene un diámetro de 100.000 años luz, ¿no? Y anteriormente, en el siglo pasado, en 1800, se creía que estábamos en el centro del universo. Ok. Lo que no estamos en el centro del universo. A ver, si vemos de nuevo la imagen, ¿te das cuenta que estamos ahí donde está la flecha roja? O sea, ahí está nuestro sistema solar. Ahí está nuestro sistema solar. En la orilla. Exactamente. Ok. Ahora, en nuestro sistema solar, por un conteo que se hizo, hay 160.000 millones de planetas. Ok, en la Vía Láctea. En nuestra Vía Láctea. 160.000 millones de planetas. Imagínate.